El corrido del pistolero, su amigo Alfredo Ríos, el comander. Y su compa Eric Estrada. Desde Culiacán, Sinaloa. ¡Jálese, compa! Es sorpresa encontrarlo en mi rancho. Hace un rato lo estoy esperando. Por el que traí bastantes pistoleros. Me ofrecieron bastante dinero. No comprendo de qué estás hablando. Me pagaron por asesinarlo. Te vendiste a mi peor enemigo. Yo no tengo problemas contigo. Me han mandado a matar y he matado. Y por qué las cosas han cambiado. Te pusieron precio en tu cabeza. Y yo solo cumplo mi trabajo. Arriba, carbonera, compa. Así nomás, viejo. ¡Vivo! Yo no soy exclusivo de un cliente. Deberías respetar a un valiente. El problema es que yo no respeto. Sus problemas se llaman billetes. Se acuerdan, viejo, la primera vez que echamos este corrido juntos en vivo. Estoy contento, compa. Nos levantamos en Colima. Así fue. Hasta tome invitaciones y yo se lo agradezco. El día de hoy estamos en su tierra y en la mía. Muchas gracias. Arriba, Sinaloa. Arriba, Culiacán, Sinaloa. Arriba, carbonera, compa. ¡Qué bien que no andamos a penitas! Puedo triplicar lo que te dieron. Esto no se arregla con dinero. Por dinero vas a darme muerte. No confundas las cosas, Vicente. Sabe bien que han fallado a la empresa. Y el señor me ha exigido su muerte. Y si no van a despedazarlo. No creas que no me he puesto a pensarlo. Deberías de pensar en la dos veces. Yo he vivido al lado de la muerte. Y mi pistola jamás se ha manchado. Con la sangre de algún inocente. Opa, Willy Wonka. Te daré mi pistola y un tiro. Ahora tú cumples el objetivo. Yo no voy a quitarme la vida. Ahora no te queda otra salida. Y esto quedará como un suicidio. Por la vista que existe algún día.